¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una jugada bíblica porque nunca en la historia de Ayatú, unos 400 y pico programas que llevamos, se había llegado con esas dos cajas al final. Una caja de 600.000 euros y otra de 120.000. Para los valientes sería la jugada perfecta para optar incluso a los 600.000 euros. Es una jugada perfecta para llevarse los 600.000. Para los que se plantan también está muy bien la jugada porque aquí se llevó 75.000 euros, pero bueno, es que la cantidad de pasta que se podía haber sacado ahí, os lo tenía que recordar. ¿Ya de paso lo recordamos? No, vamos a recordarlo ahora porque ellos le harán algún homenaje. Os presento a Ángel de León, Gema de Toledo, Oscar de Valencia, Lorena de Castellón, Carmen de Cádiz, Soraya de Ciudad Real, Cris de Valencia, Antonio de Sevilla, Jaime de Cantabria. Begoña de Segovia, en el otro lado tenemos a Jesús de Teruel, Mari de Madrid, Blanca de Cuenca, Lluís de Barcelona, Alfon de Navarra, Michelle Inés Balears, Joana de Guipuzcoa, Manolito de Granada, Mar de Ávila, Juan Antonio de Estadagoza, y Jorge de Las Palmas. Tampoco hay que cebarse, tampoco hay que cebarse, pero Dios mío, qué jugada, qué tensión, yo me he abrumado con tanta cifra, esa oferta que se podía haber hecho de 300.000 euros, era la oferta que le hacían, o sea, 120.000 por un lado, 600.000 por otro, 300.000 de oferta se hubiera aguantado y no se hubiera plantado, aún así se plantó con 75.000 euros. Guaki de Zamora, un saludo kiwi, como decía mi madre, el kiwi de Zamora, que nos ha dejado un hueco, vaya, ha dejado huella, guaki, guaya, ha dejado huella, guaki. Y que viene a ocupar el sitio, nada más y nada menos, atención amigos, tenemos, tenemos, gran concursante, Antonio de la Rioja. ¡Venga, riojano! Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Eh, animado? Muy animado, además de verdad. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Hombre. Pues cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien, eso me gusta. Esto va para la Rioja. Dije que sí, con energía, te veo con mucha energía. ¿Con cuántos años se puede decir si no eres coqueto? Pues casi los 60, 59. Toma ya. El papi de Ayatú, podemos decir. Si no, Ángel lo supera. Pues enhorabuena, enhorabuena no, bienvenido, bienvenido Ayatú. Muchísimas gracias a todos y hallaros bien a todos, ¿eh? Que os veo todos muy guapos. Venga ya. Fantástico. Fantástico, Antonio, un hombre con energía, fíjate, ¿por qué no? Venirse a un concurso con 59 años y además te puede sacar un dinerillo, ¿verdad? Tengo que haga falta. Muy bien. Antonio de la Rioja, nuevo concursante de Ayatú. Tú no eres nuevo porque sé que eres fiel y nos ves todos los días, entonces sabrás que puedes ser un concursante más solo cogiendo el móvil, mandando un mensaje de texto. Esto me lo enseñó Joaquín de Asturias. Mensaje de texto, que yo siempre digo, ¿eh? Mandas un mensaje de texto, la palabra caja al 5559 o llamas al 905-446-447 y eres un concursante más con opciones a, sin hacer nada, compartir el premio con nosotros. ¿Os hago una pregunta? ¿Os apetece o qué? Vale, va. ¿O no? ¿O lo hacemos a suertes hoy? Bueno, sí, os hago la pregunta mejor. Por favor, que es la siguiente. Atención. ¿En qué creen más los jóvenes españoles? ¿Qué creen más? Uno. Los extraterrestres. Dos. El destino. Tres. Los horóscopos. Se miran entre ellos, se miran las caras. ¿Qué habrá puesto tú? ¿Qué has puesto tú? ¿Cuál era la buena? Tenemos que esperar un momento, tenemos que esperar un momento, un instante, un nada, un áctimo, muy poquito tiempo, porque vemos unos anuncios y volvemos aquí, allá tú. Volver, volver. Volver. Euros, euros, tú y tú. Euros, euros, tú y tú. Si no los quieres, allá tú. Si no los quieres, allá tú. Euros, euros, tú y tú. Si no los quieres, allá tú. ¡Bravo! Esto viene muy bien para... Que viene muy bien para los antebrazos, lo de los aplausos. ¿En los extraterrestres? ¿Estraterrestres? ¿En el destino? ¿O en los horóscopos? ¿Horóscopos? ¿Horóscopos? La 12. Os veo más perdidos. ¿En los horóscopos? Vosotros sí que sois extraterrestres. Pero la respuesta correcta es... El destino. Gracias. Gracias. Atención. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Siete. Han acertado nueve. Y entre ellos Antonio y La Rioja. A ver si te va a pasar como a Pilar de... No, no creo. No creo, que lo están pensando mucho. Ah, bueno, bueno. Bueno, de estos... Ay, que se me olvidaba. Que hemos visto a... Siempre se me olvida el nombre de esta chica tan maja que sale en la public, que dice... ¿Cómo? Sacri. Sacri, es verdad, Sacri. Que nos ha recordado quién se llevó un pastón, en este caso, con Waki. Quien se repartió esos 75.000 euros con Waki. Y, dicho esto, os digo que hoy, en Ayatú, esta tarde, sale... Sobre ahí, dice yo, no. Sale a jugar con nosotros, Manolito deja la caja, ¿o no? ¿Quién? ¡Gema de Toledo! ¡Gema de Toledo! ¡Vamos, Gema! ¡Claro es que... ¡Gema deja los bárbaros! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué desastres tienes ahí? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien. Bueno. Contenta, a ver que llevas la pesta aquí. ¡Cuerpo! ¡Claro con el pecho! Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gema de Toledo, que saluda... Ahora sí, necesitáis siempre aquí unos minutillos de... Se me ha corrido... ...de relax. Bueno, no, te veo tranquila. Relativamente. Sí, te veo bien. Sí, estoy bien. Está bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, monta el tenderete, porque ya decía yo un día que esto es... En la caja de Gema de Toledo es la que tienes que... Gema de Toledo, ¿puedes quitar las fotos? Sí, la número 5. Me tenía envadida Ana, no. Esto es mío solo. Ah, vale, que tenías... Que se repartían las de Ana de Girona y las tuyas. Bien, Gema de Toledo, diseñadora de moda y patronista. Patronista, sí, lo dice bien, que hace patrones. Sí, diseño moda. Ajá. Muy bien, esto allí en Toledo. En Talavera de la Reina, que soy de Talavera de la Reina. Saludo a todos mis talaveranos. Y tengo aquí un talaverano que es Jesús de Perú. ¡Anda! Yo soy de Talavera de la Reina. Ah, sí. Sí. Nacido, muy bien. Y su pasión es tu perro Frodo. Frodo. ¿Algo que ver con el Señor de los Anillos o eso? Sí, nos gusta mucho. Ajá, mira. A mí me encanta el Señor de los Anillos, sí. Estamos enganchados. Los sorcos, los... Todos, los... Todos. Los... Los trasgos, todos. ¿Y lo de Chori? ¿Te llaman Chori? ¿Esto por qué? ¿En serio? Tiene una explicación. ¿Su apodo es Chori? Yo una vez a una señora me lo preguntó, jugando un partido de baloncesto, porque yo juego baloncesto, me llevaba siempre un bocadillo de chorizo. Ajá, vale, vale. Cuando acababa mis compañeras todas lampando con un hambre y yo sacaba mi mochilita con mi bocadillo y me lo comía todo. Gema, dame un trozo yo. Bueno, vale, repartí y me quedé con Chori Baby, porque era muy pequeña, luego Chorizota cuando ya crecí y ahora soy Chori. La Chori, muy bien. Bueno, que viene la Chori. Bueno, vamos a ver el panel de la Chori, claro. Una escalivada. ¿Qué es lo que es? Pimientos, así, verduras, ¿no? Muy rico. Muy rico, una escalivada. Dos chupetes. Uno para el perro y otro para mi marido. No, que tienes que partírtelo con el de casa. Mira, en este caso han pensado en el de casa. Detalle. Uno para cada uno y un micrófono. No. ¿Eres de cantar? Sí, pero en la ducha. En la ducha. Sí. En la ducha os hay una banca de por medio. Uy, me canto lo que haga falta. Vale, no lo digas dos veces. Bien. Pues ahora, Chori, no, voy a llamarte Gema, ¿no? Sí, no, que se me iba a decir. Ahora, Chori, empieza la jugada. Ya soy mayor. Sí. Pues empieza en estos momentos la jugada de Gema, nuestra patronista de Toledo. ¿Con quién empezamos? Juan Antonio, de Zaragoza. Vaya. A ver, ¿qué te damos? ¿Ese silencio, Juan Antonio? ¿Qué quiere decir? Trascendental. Muy bien, muy bien. Es que está emocionante, ¿no? La primera caja. No. Lo sale. Empezamos bien. Sí, es que están todas ahí. O sea, todas las cifras están en las cajas. O sea, es que parece que había que empezar con amarillas, ¿no? Compi, Oscar. Sí, que tenga suerte. De Valencia, muchas gracias. Los chupetes, ¿no? Tienes niños, no te hacen falta, ¿no? Para el perro se los doy. Hacemos esto, si acaso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nos relajamos, el cuello, la espalda, las piernas. Hemos empezado con dos cajas rojas, 120.000, 18.000 euros. Chorik, Gemma, coge su... Es que te viene. Me va a tener que imitar un bocata después. Vale. Sea lo que sea. Gemma, coge su amuleto. Sí. ¿Qué es? Son unas monedas chinas que tienen algo especial para mí. Y esto es un regalito que me dio mi hermana de nuestra Virgen de la Basílica del Prado, de Talavera de la Reina. Y, bueno, me ha dado mucha suerte desde que mi hermana me la ha dado. Un beso y más te quiero. Mis niños también. Y, bueno, aquí están conmigo. Bueno, vamos a ver. Si continúas a suerte. Sí. Blanca, de Cuenca. De Cuenca. Mucha suerte. Gracias. Que empezamos tú y yo el casting. ¿Y ahora qué digo? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es Blanca abriendo cajas? Me da un miedo esos silencios ahí diciendo, Dios mío, ya. Sí, se me salía el corazón allí. Aquí se me dispara con Blanca. Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta esa técnica que utilizas. Cris, de Valencia. Tengo mucho aprecio, Gemma, lo sabes. Gracias, bonita. Si tienes, molta suerte. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Qué de amarillas quedan? ¿Qué de amarillas quedan? Lo tienes intacto, lo tienes ahí solo una. La has abierto. La más cara, además. Bueno, vamos a quitarnos amarillas porque rojas llevan muchas. Y... Jaime, de Cantabria. Bueno. A ver si te da suerte y nada, un besuco. Muchas gracias, Jaime. Ven, ven, ven. Bueno. Encanto. Y también. Esas calivadas. Mira, Antonio de la Rioja ahí, que concentra. Mira qué concentra está. ¿Eh? Sí, porque quiero darle suerte. Muy bien, muy bien. Me queda otra, ¿verdad? Ese colmillo que te has traído. Pues a mí otro, compi Ángel de León. Venga, compi, que eres la más de simpática. Muchas gracias. Eres la leche, tía. Gracias. A ver si te doy suerte. Bueno, nos hemos recuperado un poquito. Poquito. Tres y tres. Seis. Tres y tres, seis. Equitativo el panel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos tazas. Lo he apañado un poco ahí ahora al final con estas... Claro. Bueno. Está bien, está bien. Hasta luego. Sí, está equilibrado. Es el de los 120.000 es lo que ha hecho así un poco más de pupita. Pues sí. Pero... Está equilibrado. Nos ofrecen 12.000 euros para empezar. Juega. Juega. Yo es que veo un euro y me tiro al suelo, pero creo que... Yo metí me plantaba, mira. ¿Sí? Que no, tonta. Me sacan las gallinas, los pollos, los pavos. ¿Te imaginas? No, hombre. Es pronto. No, hombre, es un dinerito, pero yo creo que debía jugar, ¿no? Juego. Juego. Ah, claro, hombre. Juego, que juego. Claro, claro, claro. No vas a jugar. Seguimos jugando en casa también, mandando mensajes de texto con la palabra caja al 5559, o llamando al 905-446-447. Y compartimos el premio todavía. Un montón de dinero en juego. 240.000 euros están ahí. La caja de los 600.000 están ahí. Se repetirá esa jugada emocionante de Joaquín, no, me la quito de la cabeza. Pues vamos a ir con Lluís de Barcelona, super, superman. Y no te preocupes por haber perdido la escalivada, que vienes a mi casa y te pongo 15 kilos si quieres, ¿eh? Llévate un buen pico. Dinos, 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 para que, el plato, ¿cómo es? Porque yo sé que yo lo he comido, es ver unas, ¿no? Pimientos, cebolla. No sé yo por lo que, por el que venden en el Mercadona, que es el que... No, hombre, no, no. No, lleva verdura, lleva pimientos, berenjena, normalmente se hace al horno. Asado, sí, o asado. Asado, asado al horno. Y está cebolla. Vale, pues, encantada, lo voy a ir a probar. Si no, inventamos un plato interautonómico, la escalivada con chorizo. No sé yo si dará. Bueno. Esto se anima, esto se anima. Yo también me anima. Pues ahora que te veo animada, te pregunto así, porque que te salga así de repente, no te lo penses, porque si no, que... ¿Cuánto te quiere llevar? ¿Cuánto me quiero llevar? ¿Cuánto te gustaría llevarte? Esa cifra que ha dicho yo, menos de esto, no, menos de tanto, no. Cuánto más mejor, si llego a los 600, ¿es que me da un golpe con la mesa y me tira? Es que te despiertas. Pues sí. Y si no, pues yo qué sé, un piquito de 120.000, que ya no. ¿Para hacer algo en concreto? Pues, alguna ilusión. Sí, capricho, así. Capricho un buen viaje con mi marido y mi perro. Un buen viaje, que nos lo merecemos los tres. Muy bien. Sí. ¿Viaje? Fantástico, me encanta viajar, hay que viajar. Bueno. Más cajas, mira, vamos a hacer viajes así... Venga. Nacional, por aquí. A mi sevillano, a mi Antonio de Sevilla, que eres lo más chalao, que... madre. Bye, bye. ¿Quién me va a piropear ahora a mí en el hotel? ¡Claro, chulo, bonito! Mucha suerte, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Antonio. ¡No! ¡No pongas a sacar a Antonio! ¡Joder! 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 Vamos a relajar los músculos de la pestañita. ¿Mi Carmen de Cádiz? ¿Yo? ¿Qué quiere, que habrá yo? Simplemente te quiero. Yo también. Un montón, además. Dicen que es increíble como... Tanta gente, se conocen desde tan pocos días, se pueden llegar a querer, pero a ella yo la quiero. ¿Vale? No importa, que no me importa. No importa, que no me importa. Te quiero que no me digan bien, la vez que te vas a faltar. Te lo llevo al estilo. Tú eres una... Tú eres una vida. Yo... No, es cierto, es muy fuerte. Yo no digo nada, yo no digo nada. Hasta ahora que es muy fuerte. Sí. Vale, venga, vamos allí. Esto ha subido, iba a decir yo. Esto ha subido o ha bajado. Esto ha subido un poquito. Que suba, que suba. Gema, que suba, que suba. Suba hasta las siete, si hace falta. No se ha visto este momento así emotivo, que yo no tengo palabras, no sé qué decir cuando os veo así. Pero mola, ¿eh? 16.000 euros por la caja número 5. Ecuador, ¿podemos decir Ecuador? No, todavía queda un poquito para el Ecuador de tu jugada. Juega, juega. ¿Qué he dicho? Se ha dicho. Juego, juego. Bueno, seguimos jugando. Vamos a animarnos. Bien. Bien. No, relajamos un poco, soltamos tensión. En casa, animaros a jugar, animaros a jugar. Si es tan fácil, marcáis ahí 5559, ponéis caja, mandáis un mensaje, llamáis al 905446447 y podéis compartir un premio como el de ayer. De Guaqui, 75.000 euros, nada más y nada menos. Todavía Gema con un montón de opciones. Seguimos, ¿seguimos cuándo? Pues... A Joana de Guipuzcoa. Bueno, mucha suerte, guapa. Gracias. Vale. Espero tener una amarilla. Sí, por favor. Que ya me toca. Pues rompí la racha. Bueno. Da miedo, ¿eh? ¡Oh! Pero creo... Sí, sí, sí. Abrir la caja de Joana da miedo, desde luego. Lleva una racha espectacular. De las gordas que dan miedo. Tu racha se mantiene ahí, no se decanta, no hay ningún panel que acabe de... No están ahí todas ahí un poco... No, yo es que lo del Tetris no fue mi fuerte. Yo me quedé en las carreras de coche... El comecocos. Cañicas, comecocos, sí. Yo no, el Tetris no. Si hubiera estado mi marido, sí. Muy tétrico, él. Es muy tétrico. Bueno, pues Jorge, de Las Palmas, que es un cielo. Y me vas a dar suerte. ¿Cómo lo quieres? ¿Rápido o lento? Lo quiero fuego lento, como siempre. Lento. Hay que corra al aire. Corra al aire. Abre las cajas. No, pero no muy mala. ¡Oh! ¡Qué pupa! 24.000. Lorena de Castellón. Feliz mami. Qué valiente. Bueno, que hemos hecho una promesa. Nos vamos a Cádiz, a la fe ya de Gorreras, a Casavista. Aunque sea andando. Y que dentro de poco me llamas para darme la noticia. Gracias. Te engaño. ¡Bien! 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 ¡Ay, por Dios! Me ha tocado oferta. Está ahí, está ahí. No, no. Sí. Vamos, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, esto ya suena ahí un poco. Sí, pues si tú tienes que hacer eso, llego el pino. ¿Por qué? No, no. No, está. A ver. Dilo, dilo que se olvida. Ya me va, ¿eh? Dilo, dilo que se olvida. Veintiún euros. Veintiún euros. ¿Qué te parece? Por una faena muy grande. ¿Qué te parece? ¿Eh? Va a ser que no. ¿A quién hay que pegar? Va a ser que no. ¿Se han formado o se han formado? No. Veintiún mil. Veintiún mil euros por la caja número cinco. Gema de Toledo. Veintiún mil. Venga. 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 Uy, esa cara. ¿Qué estamos pensando? Venga, hay muchas amarillas. ¿Qué se nos...? Quedan 60 y 30 y 200. Hay muchas amarillas. Sin mil. Ve a jugar. Ve a jugar. ¡Seguimos jugando! ¡Ay, qué calor! ¡No! Mensajes al... Con la palabra en la caja. Al 5559. Llamamos al 905-446-447. Líneas abiertas. 600.000 euros en juego. Que pueden... Que la mitad pueden ser tuyos. Gema. Eh... Mar de Ávila. Ay, es verdad. Había dicho Michelle, pero bueno. Has cambiado. Ah, perdón. Fíjate cómo estará la cosa que había dicho Michelle antes de la llamada. Perdón. Mira cómo están, mira cómo están. No, yo... No, mantengo el orden, perdón. No, no, no. Mantengo el orden. Me es igual. No, Michelle. Dije Michelle. Michelle Iles Baleares, caja número 15. Mira, antes de abrir, quietos, quiero recordarte una cosa. Hace escasos 20 minutos hablábamos tú y yo en el camerino. Pensábamos, estábamos diciendo que ojalá la vida fuera, fuese parecida a la de aquí, con tan buen rollo y con una competencia tan sana y tan divertida. Gracias, Michelle. Muy bien. Cuéntame. Muy bien. Aplausos. Aplausos. Que tengas muy buena suerte, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Mar. Un saludo a mi gente. Oh, oh. Lo siento muchísimo. ¡Oh, qué calor! Que me ha pegado la capitana. Chúpate. Te asusto, ¿no? Ya te digo. Bueno, ahora sí, esto va tomando ya un colorcito. Más rojo que amarillo. Sí, ya me va tomando otro color, si más agradable. Todavía los 10 céntimos de euro ahí, eso no. Eso es cupita. Eso mal. Cupita. Eso tenemos que ir a por él. Pues yo creo que mi paisano Jesús de Talavera, de la reina, que vive en mi misma ciudad, perdón, nació en Talavera, que es un cielo, me vas a abrir la cajita. ¿Has un poquito para atrás? A ver, Jesús. No le engaño. No me doy, sin juro. Pues nada, que tengas mucha suerte. Espero no tener la caja fatídica, porque esta es la última que tienes que abrir antes de que llame la banca. Y nada, decir eso, que sí, que soy de Talavera, la reina de nacimiento, pero que estoy viviendo en Tiber, porque allí encontré el amor y... ¡Oh! Si es que es algo romántico. Cuando te pones tierno... Bueno, ya vas a poner un poquito... ¡Oh, oh! Siete cajas te quedan. Gema. Toca llamada. ¿Sí? Bueno. Solo superan dos cajas. Solo superan dos cajas tu oferta. No sabemos si con esto... puedes irte de viaje o no. Pero son... treinta y dos mil euros. treinta y dos mil euros. Dieciséis mil euros para seis. En dieciséis. Qué difícil. ¿Qué dices? Pues que mi marido me va a matar, pero juego, juego. ¡Olé! ¡Olé! Claro que sí. Seguimos jugando en casa también, mandando mensajes. 5, 5, 5, 9... 9, 0, 5, 4, 4, 6, 4, 4, 7, si quieres llamar. Porque todavía hay un montón de pasta ahí que puedes compartir con... La Chori. Que hacía tiempo una otra vez. ¡Hombre! El Arturo. La Chori, el Arturo, nos vamos todos. Choricito de guapo, vuelta y vuelta, pan de hogaza. Ese chorizo de... Que en tu maleta andabas sola, por lo visto. Sí. Esto de Cádiz, que son así. Esto de Cádiz. Venga, tres cajas más y nueva oferta. Pues Mari de Madrid. Venga, guapa, mucha suerte. Gracias. Uy, esa cara. Bueno. Tengo el cristo ahogado ya. Tengo el cristo ahogado ya. Tengo el cristo ahogado ya. Está, ¿de dónde era? Perdón. ¿Qué dices? Ah. Aquí los compañeros dándome ánimos. Dándome ánimos. ¿Cómo era el cristo este? Que el cristo es la virgen de la basílica del Prado, pero la tengo nadando ya en la mano. La virgen está la pobre ahí ahogada, la tiene en la mano ahí. ¿Por qué no vemos unos anuncios? ¿Sí? ¿Te apetece? Y a la vuelta vemos qué pasará con esta amante del Señor de los Anillos que quiere hacer un viaje. ¿Lo conseguirá? No, esto lo sabemos ya. En un periquete. Hasta luego. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta. Seguimos jugando con Chori. Gema. Elegimos caja. Manolito de Granado. Vamos, Manolito. Aú, aú, aú. Bueno, voy a armar. No me suerte. Dí que sí, que yo te quiero mucho. Igual que nuestra amiga Carmen de Cádiz, de verdad que te queremos muchísimo y te hemos cogido un cariño especial. Me hace falta que me haga un vestido de normal que no se me ha perdido. Gracias, Manolito. Venga, que me alegro mucho verte. Un vestido hay que hacer a Manolito para taparle los tatuajes, eso que... ¿Quién lo ha dejado entrar a este? ¿Quién lo ha dejado entrar? ¿Quién lo ha dejado entrar? Que no son tatuajes, lleva calcamonía. ¿Tú te crees? ¿Eso cómo puede ser? Las pegatinas de mi sobrera. Claro. Niña. Ni tatuaje ya. Ni tatuaje. Fuerte. Gracias, Manolito. Fuerte. Si te he dicho que... No te he dicho aú, aú. Para que pasara por la ronda. ¡Buenos! Mira que se está ahogando, te lo juro. Se ahoga el sudor. Tiene sangre ya. Bueno. Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos, porque aquí jiji, jaja, jiji, jaja. Pero acabamos de llegar a las cinco últimas cajas y Gema de Toledo solo tiene un euro en una caja amarilla, los 600.000 y los 60.000. Así es que esto necesita de una concentración por tu parte, porque estamos ante otra última buena jugada. Atentos. Alfonso de Navarra, o letra magdalena del Alfonso. Buena, ¿no? Que está muy buena. Que tengas mucha suerte, de verdad. Muchas gracias, Alfonso. Por favor. No, 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 no. Bueno, pues nada. Están los 60.000 euros. Venga, Gema, que 60.000. ¡Vamos! Y una oferta. Llamamos a Gandalf. Y a Legolas. Y a Legolas. Que vengan todos a ver qué hacemos con este final. Qué lástima. Qué lástima, porque la oferta que te hacían ahora, habiéndote quitado los 12.000 o el euro, pues imagínate. Mira que la aguanta el 13. Una lástima. Pero bueno. Ahora se quedará en... Ahora la oferta se queda en, si te gusta, tu caja. Sí, sí, sí. Sí, sí, tu caja. Tu caja tiene una carne izquierda, una carne. Sí, es la que me ha tocado, me la voy a quedar. La caja te ha elegido a ti. Quédatela. Me quedo con mi caja. Mi número. Me quedo con mi caja. En principio, nos han preguntado si te gustan. Tampoco nos han ofrecido el cambio, pero... Ah, bueno. Pero ya, bueno, ya... Sí, no tengo nada en contra del 5. No tiene nada en contra del 5. Pensábamos que esto iba a ser fácil. O cambiamos de caja o seguimos jugando. Sigue jugando. Sigue jugando. No cambien acá. Quiere que siga jugando. Voy a jugar, voy a jugar. Sí. Juego. Claro, claro, claro. ¡Jugamos! ¡Juego! Vive tu... En casa podéis llamar, llamar todavía. Podéis llamar a falta de 3, 4 cajas, mandando mensajes con la palabra caja 5559, llamando al 905-446-447. Quería comentar antes un consejo que daba Antonio de la Rioja, que me ha hecho gracia porque era, vive tu oportunidad. Rollo anuncio. Y otro que he visto por ahí que decía, escucha tu corazón. Y digo, ¿qué pasa? Vemos mucha tele, ¿eh? Estamos muy sementales esta tarde. ¿Eh? Estamos muy sementales, perdón, sentimentales. Sentimentales, sí. Tenemos que abrir dos cajas mínimo. Pues... Soraya de Ciudad Real. ¿Yo? Bueno, paisana, que nos veremos y que me lo he pasado muy bien contigo. Y yo contigo. Y que continuaremos con nuestras cosillas. Gracias, bonita. Euro, 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 euro. Un poco más. Dos. Vamos, Mara. Echa el euro, tío. ¿Qué quiere ahora? Claro. ¿Quiere hacer una oferta? ¿Te viene bien una oferta ahora? Si no... Sí, sí, sí. Estoy abierta a sugerente. Bueno. Un euro por un lado, la opción de llevarte 30 o 60.000 si sigues jugando, o llevarte ya 27.000 euros. A la buchaca, a la buchaca. A la buchaca, Arturo. ¿Así? Así. Yo soy así. No analizas, no... Gema, eso sí. No te da... No... No, no, soy pasional. Siento, siento así y a la buchaca. ¿Has visto los 27.000 en el bolsillo? Sí. ¿Estás segura, no? Sí. Vendemos a la de una. Vendemos a la de dos. Vendemos a la de tres. La caja número cinco por 27.000 euros. Enhorabuena. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Comprobamos qué hubiera pasado, qué hay en esa caja número cinco. Vamos a abrir primero dos cajas. Una, una, perdón. Hubiera abierto a Begoña de Segovia. Un beso, Gema. Me alegro que te hayas llevado algo por lo menos. De verdad. Gracias. Lo que sea, será. ¡Ay, ay, ay, ay! Señoras. Señoras, señores. Vamos a ver el negocio que ha hecho Gema de Toledo. 30.000 euros, 60.000 euros. Has vendido tu caja número cinco por 27.000 euros. ¿Por qué? Si yo no soy malo. Está malo. Malo. Bueno, bueno, no es el negocio porque te podías haber llevado. Ay, esos viajes. Agujeros no. Socavones. Podrías haber tapado. Poquetones. Porque en esta caja tuya, número cinco, había 30.000 euros. 30.000 euros. Los 60.000. Antonio de la Rioja, no te has podido estrenar. Bueno. Adelante, adelante. Adelante. Ahí están. Los 60.000. Y nada. Por un poquito, por un poquito. ¿Va? Está bien. Que hayas suertes. Gracias. Muchas suertes. Gracias. Chicos. Por casi, por casi, vendió su caja a 27.000 euros. Una caja de Elton tenía 30.000. Se podía haber esperado un poquito más ahí y hubiera llegado ahí a una oferta mayor. Esto es Ayatú, amigos, cada día una jugada diferente, un mundo diferente. Nos vemos, nos vemos ya. Tengo unas ganas de verte. Te abrimos las líneas para que podáis ya llamar y mandar mensajes y optar a partir de ese premio con nuestros concursantes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!